hola soy tiza bienvenidos a un nuevo capítulo de moli tiza hoy con la sega master system o nesi también llamada y sonic como veis como hay muchos sonic por lo menos 89 voy a empezar a darle caña a ésta y vamos a empezar a ponerle desde a lo mejor si me pasa la paz entera el resto ya nada de hecho esta parte es la segunda vez que lograr con la primera sin peto file pero bueno no me cuesta nada volverlo a grabar con los pinchos otra vez ahora sigue caído el truco de ésta que luego lo comentaré a otra vez es tener siempre mínimo un anillo y había que coger esos los anillos todos los posibles no coge la carrerilla además que te puedes ahora tener siempre un anillo mínimo así y si te matan pues rápidamente coges otro y puedes continuar me salta el anillo seguramente a ver ahí pues nada pasemos al siguiente ya estamos aquí son y técnico dice pues mismo concepto más niveles ya lo bueno aquí aparecía el amiguita que iba aquí siempre tuviera de todo no haré el nivel entero porque si no el vídeo va a durar muchísimas sin un ratico este cuando ya veis ahí que sigue a un time creo que era una especie de zorrete o zorrilla y el sony gran porque sping una vida y había que coger estos anillos bien de un en uno o en las pantallas que había como más y con esto te propulsaba es mejor esto ya amura pues ya me ha hecho nivel pasemos al 3 venga ahora estamos en el 3 sony 3 que también salía el compañero cambiaron un poquillo los gráficos como puede ahora lograr más y salía también algún otro personaje aquí al principio ahora lo veremos este que era como el malvado bueno el malvado malvado era el doctor robanik que luego tiene un juego lo veremos más adelante de los que vamos a ver que aparece de hecho tiene un juego suyo propio y aquí había para agarrarse ahí que no sé cómo tomar hoy va en mala leche están puestas las cosas está para tirar para delante del rato y las piedras no sé ni cómo me engancha aquí para más torre si tiene más menos velocidad que los otros dos algo más lenta toma 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 agua eso a hablar y esto a mirar el doctor robanik bueno un robot vale pues está bien a la ya que pasa a no que era así ahora continuábamos en un mundo ya como quemando eso será el control de fase pues si te matan apareces ahí pero bueno aquí el truco está en el sistema tan rápido coger otro anillo que sea uno porque es como una vida extra es un poco el truco esto que son alas no a ver por aquí para abajo aquí habrá otro para saltar no por dónde voy no sé muy bien por dónde es ahí va nada había una situación y luego podía explotar cosas bueno lo dejamos aquí y pasamos al siguiente venga hasta ahora este es muy raro sony jam 6 no sé si será oficial o qué y de hecho no me deja jugar bien porque no salta no me salta el keko no sé qué le pasa que no me salta y es el sony con los escenarios de mario pero no me salta como no me salta y eso que lo ha dado a todas las ah mira aquí aquí ah vale y tendrá poderes aquí es ah mira ahora se vuelve azul y bueno esto con lo de mario el mapa cambia el personaje que es sony pero el resto es bueno igual 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 no es parecido bueno todas las cosas al mismo sitio a ver y ya con este y ya con este dispare con este salto bueno ya se ha visto un poquico ¿no? pues pasemos al siguiente este que es el sony ah nukles 1 del 94 pero no me va le doy a todas las teclas a este así que no me va ahora ahora sí pues antes no me iba lo he intentado probar listo como vean esta es la primera vez que juego la verdad eh eh pues ya ah hay que coger los puntos ya coger las esferas azules ah en el momento queda una roja como entro ahí ahí va vale este es ugly bueno pues pasemos al siguiente sony nukles el 2 sony nukles a ver vale este si era más como los anteriores lo único que sale a este en vez de sony pero creo que el nivel es idéntico al primero de sony que cambia solo el personaje nada para vender más te cambian dos gráficos y ala a vender otro bien juego y a sacar pasta a la gente pero bueno por lo menos es un juego divertido tengas el que tengas tener los dos es un poco absurdo lo veo yo pues es el mismo pero bueno que no vamos a hacer así que como este ya lo hemos visto en el uno de antes que aquí cogera vida igual o igual eh pues ya lo dejamos aquí pasemos al 3 no sé si se habrá salido entero esto es igual que el de antes pero con nukles idéntico eh así que no se diferencia en nada al de antes ¿no? idéntico pero tiene otro nombre se llama sonic nukles 3 bueno cambiará el bicho ¿no? que este es más amarillo ah no es azul también pues este idéntico idéntico así que no vamos a ver más pasemos al siguiente y llegamos a sonic compilation ¿qué es este? pues una compilación de todos los sony's el sonic 1 el sonic 2 y como veis el robot neat que es el que vamos a ver que este es más de en vez de así de plataformas es más tipo o lo vemos tipo tetris es este es que está habiendo varios sí vale sí es más tipo como el column más el tetris ir juntando a mi chica es la baja cuando pones dos del mismo color pues se van juntando ahí ¿cuántos necesito? cinco y si quitan y no tiene más vale o cuatro serán no soy cuatro es lo mismo soy cuatro pues nada y tienes que hacerlo antes de que lo haga el otro no tiene más y va pasando niveles niveles así que pasamos al siguiente el siguiente sony pone saldo de algo es como uno de los sony's pero el muñeco en oscuro y con zonas estas fases también están en los otros sony's pero aquí el muñeco como veis cambian los muñecos uno es más curete y otro es más clavete no vale que hay que saltar no sí ah bueno aquí puedes hacer como en otros así dos carrerilla y ya tira a ver por aquí justamente empujar como veis la mayoría de los sony's son bastante rápidos de jugar bueno si vamos por aquí no podemos gastar mucho rato aunque ya no quedan muchos sony's que ver pero como veis han sido ya unos pocos no sé si vamos por el octavo el noveno vale coge una niña rápida vale no coge ninguno ahora estoy en peligro que venga se ha quedado ahí como enganchado pues nada esto es la pausa pasemos al siguiente entonces siguiente sony's de a mí se llama pero bueno es otra pero como veis también cambia el muñeco pero es el uno igual que esto ya lo hemos visto ya varias veces que es el sony uno pero cambiamos el queco y poco más así que como ya lo hemos visto la paz entera al principio lo dejamos aquí pasamos al siguiente sony este sony ya cambia un poquito sony el pinball que es un pinball de sony vamos a verlo sabes aquí como a la izquierda de la máquina y ya te tiran y ya pues tienes que dar aquí a los y va a los matas muy bien no sé lo que hay que hacer puntos me imagino meterte por los uy casi entero por los tuberías eso ahí va casi entero y va excelente ah que entras por ahí y sale por el otro lado y si entro por el otro lado salgo por ahí a ver si consigo llegar ahí arriba no para abajo otra vez que me voy excelente bueno me voy a dejar morir más que nada para que veáis como muere que usted come el bicho ese bueno venga pasemos al siguiente que ya quedan un par de ellos nada más ta-da siguiente sony sony estudio no sony cracker muy parecido al 1-2-3 digamos al habitual de sony pero con la salvedad de que va a salir unido como con una cuerda al otro con sus ventajas y sus desventajas en el sentido que como uno tira del otro por ahí como se ha quedado enganchado pues no ha tirado vamos por aquí a ver punto aquí encima a ver en este me va mejor vale y ya de aquí no pasa antes está jugando y me he quedado en el mismo punto no sé por qué de ahí no paso venga salta creo que hay que llegar arriba alto ah mira este ya subió pero el otro no sube ni para atrás así que ahora y ahora va y sube para dejarme en ridículo nada más pero bueno que lo vamos a hacer ahora hay unos pinchos que sí que hay que ir para acá para coger carrerilla muy malamente me lo he hecho bueno lo voy a dejar aquí y pasemos al siguiente último sony este en 3D sony 3D flicky islam que era bueno no un 3D como el que hemos visto antes sino más bien otro tipo de 3D no así en primera persona sino en isométrica o isométrica creo que se dice ahora lo vemos vamos para dentro y empezamos si los flicky se harán el robo nick y tal y cual bueno vamos a darle el start para que empiece green growth como veis es una vista pues esta vista y hay que ir creo que cogiendo una serie de cosas a ver si las localizo o matando una serie de monstruos no me acuerdo muy bien ah si hay que salvar una serie de monstruos o sea matarlos para conseguir pasar la fase o ponernos aquí o sea no puedes evitarlos igual a este ya que no le doy sube ahora por aquí más 5 4 6 tengo que tome otra le debo 3 no 5 vamos por aquí no no le puedo dar es una bomba monitores de gran la inmunidad a ver dale pues que mala ahora ya tengo cierta inmunidad estamos quedando una y va y va me he caído para abajo por aquí hola ahora ahora por fin ya nos vamos aquí porque no se abre esto pero tienen que ir conmigo así tengo que recoger los bichitos ¿cuántos llevo a los 4 ahora ok eso salimos aquí o sea que esta pasión ha acabado bueno pero como muestra un botón así que lo vamos a ir dejando aquí como siempre gracias por ver el vídeo lo primero espero os haya gustado si es así le podéis dar al me gusta también podéis comentar en los comentarios y suscribiros al canal si no estáis suscritos y nada más ahora sale mi queco o avatar ahora yo me quedo por aquí con el sonic pues eso sale mi queco o avatar y se despide así que muñeca propagar la palabra de la tiza y bye bye y hasta otro ratito chau chau